Pastillita, por cierto, Steve Jobs, el cofundador de APLO, dice Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. No te dejes atrapar por el dogma que es vivir con los resultados de los pensamientos de otras personas. Vive con tus propios pensamientos, construye tu propio camino, sé feliz tú. Primero, para dar felicidad a los demás, esa es mi interpretación. En materia de la información, hay algunas notas que es importante comentarlo. Crecimiento en las exportaciones, según ADEX, a los países de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala y Panamá, en el 2013 alcanzó a un 17%, es decir, de 619,9 millones de dólares del año 2012, creció al 2013 a 725.7 millones de dólares. Muy bien, ese es un buen tema que nos anima a seguir, entonces, pensando en las exportaciones de nuestros productos. Otra nota en materia de comercio internacional, la oficina comercial de la Embajada de Perú en Bolivia presenta una guía de negocios en la que incluye justamente la oferta de productos peruanos y la posibilidad de proyectos que puedan interesar a inversionistas bolivianos. Aún cuando, a decir verdad, no conozco a inversionistas bolivianos en proyectos importantes en el Perú. Sin embargo, es importante vender nuestra imagen, vender nuestros productos, vender nuestros proyectos. En tercer lugar, el Consejo Empresarial de América Latina realizará en Madrid su próxima asamblea, más conocido como el SEAL. Esto será el 30 de septiembre y al 2 de octubre. Por cierto, es la 25 asamblea plenaria donde participarán 350 empresarios del continente, pero además de España y Portugal. Importante, mantendremos nosotros información permanente sobre las oportunidades de negocios, pero también sobre las oportunidades donde los líderes del sector empresarial y sobre todo de las MIPIMES, a la cual nosotros nos dirigimos, estén presentes. En otra parte, las exportaciones se han incrementado en 42.3% en general, dice la oficina de PROMPERÚ, la Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones y el Turismo que dirige Don Luis Torres. Ellos señalan que el crecimiento ha sido favorable y que entonces, con los nuevos agregados comerciales, seguramente va a tener un mayor desarrollo en este año 2014. Por su parte, la titular de la cartera del Mincetur, doña Magaly Silva Velarde Álvarez, está contenta y por ello anuncia que, o mejor dicho, comenta que esto es el resultado de 90 actividades de promoción comercial realizadas en el 2013, 49 ferias internacionales, dice la ministra, y 24 misiones comerciales. Por lo tanto, para el 2014 se proyecta aún mayor crecimiento. En otra parte, Agrobanco anuncia la instalación del desarrollo de dinero electrónico, ¿y sabe dónde? En la provincia de Caballococha, en la región Loreto. Siempre me acuerdo de Caballococha, porque para llegar de Caballococha a Lima, tiene que abordar una avioneta de Caballococha Iquitos, y de Iquitos abordar un avión para llegar a Lima. Bueno, ¿por qué habrá elegido Agrobanco? Lo sabremos los próximos días. Es algo que me queda como curiosidad preguntarle al señor Biner, al presidente de Agrobanco, ¿por qué eligieron Caballococha? Es que hay mucha demanda de créditos, hay mucha posibilidad de desarrollo, debe tener algo importante, no me atrevo en este momento a fundamentarlo del por qué. Sin embargo, me comprometo a conversar con el presidente de Agrobanco y de esta forma conocer realmente el por qué. Bueno, y ahora miremos a la SUNAT. La SUNAT reduce tasa de retención de IGB de 6 a 3% y se aplicará desde marzo. Bueno, la SUNAT siempre está allí atenta y cualquier descuido, pues ya saben que la SUNAT puede visitar su casa no solo para, no le visita para felicitarle, por si acaso. Le visita para sancionarle. No he encontrado a la fecha que la SUNAT tenga promotores en lugar de quien pisan los talones como fiscalizadores, tengan la posibilidad de acercarse y presentar asesoría o información. Ellos dicen, pero ¿por qué no ingresan al portal de la SUNAT? ¿Por qué no usan el internet? Es que todavía en el Perú no hemos impulsado con tanta fuerza el uso del internet. Hay personas que todavía no saben leer ni escribir el abecedario en español. No me refiero a los analfabetos virtuales. Me estoy refiriendo que todavía en el Perú hay analfabetos de no saber leer ni escribir en el español, pero que hacen negocios, pero que saben hacer empresa, pero que requieren obviamente de nuestra asesoría. Por otro lado, dice una nota, evita de perder los beneficios del REMIPE. El REMIPE anteriormente estaba en el Ministerio de Trabajo, que es el registro de la micro y pequeña empresa, en cumplimiento de la ley 30056, pero esta ahora lo ha absorbido la SUNAT. ¿Saben cuántas MIPES se han registrado? Solo 19.596. ¿Cuánto hay en el Perú? Según los indicadores, hay más de 3 millones y medio. Entonces, ¿hay avances en el lado del Estado? ¿Hay avances por el lado de la SUNAT en este caso? Ahí está el tema que hay que tener muy, muy presente y, por cierto, evitar de tener problemas porque el REMIPE es un requisito, por ejemplo, para postular a las ventas del Estado. Recuerde que una microempresa es considerada aquellas que comercializan al año 150 UITs y una pequeña empresa aquellas que comercializan hasta 1.700 UITs, es decir, 6.460.000 soles. Una microempresa hasta 570.000 soles. Bueno, vamos a pasar con la última pastillita y luego ya tenemos aquí en cabina a nuestra invitada, la directora del Instituto Gamarra, una empresaria exitosa quien fue reconocido por los Rotarios este fin de semana en un evento en Chosica, me refiero a Susana Saldaña. Regresamos brevemente luego de esta pastillita que es consignada por Bill Gates, dice el presidente de Microsoft, ¿recuerdan, verdad? Dice, está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. ¿Algo te fue mal la semana pasada, el mes pasado? Detente un minuto, un poquito de tiempo, esta semana será mejor, créelo, solo créelo. Gracias.